Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Need for Speed Vamos mierda, iba a contestar a Melissa Que me estaba llamando Pero bueno, vamos a entrar desde el selector Desde el momento donde están los mensajes Aquí tenemos Manu, Robin, Spike También me ha llamado, espera, joder, Melissa Vale, y Travis también Esto es, ahí está A ver, repetir mensaje Bien, bien, bien Ah, vale, que me va a pegar un toque Ok, y ahora me ha pegado el toque Melissa, vamos a ver Vale, vale Y se desbloquea ahora la aplicación esta Supongo, ¿no? Supongo, supongo Es que esto se desbloquea en el nivel 25 Y yo he llegado al nivel 25 O sea, he hecho unas carreras fuera de cámara Para llegar al nivel 25 Y supuestamente debería de A ver, la aplicación la tiene Se está instalando Vale, vale, se está instalando Vale, ok Vale, mientras podemos hacer los otros eventos Pero ya estamos, ya hemos metido el morro Ya hemos metido el morro con lo demás Con lo que vamos a hacer alguna cosilla esta También tenemos que hacer Eventos diarios Que me he dado cuenta Ahí abajo Pongo desafíos diarios A través de tres controles de carretera Todas estas cosas A ver si podemos hacerlos Porque me gustaría Para el platillo de Negritas Así que, pues me gustaría sacarlos Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué hacemos lo primero? Por ejemplo Aquí tenemos Spike Vamos a ir hablando de Spike Ahí, eso es Y ya os digo Bueno, he llegado al nivel 25 Fuera de cámara Bueno, un nivel sin más He subido un nivel Y vamos a ver Vamos a ver Ya Ya sabéis que Que ahora empezamos con lo bueno Con lo bueno del juego Ahora empieza lo bueno A ver ¿Qué es esto? Melissa, espera Hola, soy Melissa de nuevo En la app del desafío Podrás consultarlo todo Incluso Los resultados y los datos De la siguiente ronda Los ganadores pasan a la siguiente Así de fácil Los datos del primer evento Ya están en la app Así que échale un ojo Vale Vale, o sea Que ahí está Edith Challenge Vale, vale Nuevos chicos de la ciudad 7000 Vale, mostrar ubicación Vale, o sea Que tenemos 15 carreras Y la última será La gorda La gorda gorda Supongo, ¿no? O sea, es como el Most Wanted Pero en plan Carreras Bien, bien Me gusta Vamos a aceptar un momentito esto Vale Está destrozado el coche Pobrecito Y ya tengo pasta suficiente Para comprar los otros dos que quiero Así que no sé No sé qué hacer ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Te voy a contar algo Sobre Magnus Walker ¿Vale? El tío Se enamoró por primera vez De un Porsche Cuando tenía 10 años ¿Sabes? Y ahora Ahora tiene un mogollón De ellos, colega Ha marcado un nuevo estilo Incluso tiene su propio puente ¿Sí? Este está como una puta cabra Mira, Magnus conoce Ventura Bey Como la palma de su mano Manda aquí Porque lo conoce perfectamente Es como algo instintivo Colega Algo natural Solo tenemos que hacer eso Es fácil, hermano Nos aprendemos los sitios Los jugadores Respetamos el juego ¿Me pillas? Vaya, por lo que veo Te está dando la noche Hagas lo que hagas No le preguntes por Magnus Walker Es tarde Y solo acabo de empezar, amiguita Para llegar a Magnus Hay que demostrar Que valemos Si superamos su recorrido legendario Nos contactará Vaya Aquí está ¿Quién se viene? Cuidemos de él No te rayes, Robin Vale Ok Ok, ok Está como loco con este tío Que supuestamente es el mejor piloto Vale Muy bien ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Supongo que se habrá puesto Ahí en Magnus Spike ¿Dónde está la carrera de Spike? No veo la carrera de Spike Como no me llame ahora Pues no tengo carrera de Spike, eh Espera ¿Dan media vuelta? Para comenzar el evento Ah, no El evento que Vale, que está marcado ahí Sin más Ok Antes de empezar Con la movida esta De las carreras grandes Vamos a Yo creo que Espera Supera dos controles de carretera Y escapa Atraviesa tres controles Escapa de una persecución Vale, pues yo creo que vamos a A molestar un poco a la policía ¿Qué os parece? Uh, espera un momento Esto te da bastante Vamos a molestar un poco a la policía Y vamos a sacarnos los desafíos diarios ya O sea Lo más rápido posible A ver si podemos Tenemos también el forajido Tenemos que Llamar la atención del forajido A ver si nos quitamos todo de golpe Estaría guay Estaría guay Vamos Derrapes Muy bien A ver si supera la puntuación Objetivo con Robin Muy bien Vamos al lío Ok Ahí está Robin Ahí Mejor Cuanto Más adelante esté yo Mejor Muy bien Tres mil y pico Veintiséis mil son Joder Joder Está muy atrás Tío Está muy atrás Vamos Vamos Vale Joder Es que antes estaba muy atrás Y ahora está muy adelante Spike Vale Vamos a reiniciar esto Porque es que esto es un desastre Tío Al principio se ha quedado súper atrás Ahora está súper adelante Y yo no entiendo Es que a veces No sé O sea No lo sé Pasan de tontos A pilotazos así De golpe Madre de dios Entonces no sé A ver Vamos a ver Vamos a darle otra vez Enhebrar 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 ¿Qué es enhebrar? Joder Habíamos empezado bien Y Venga Dale Robin Qué mal Joder Encima me pego contra el coche Vamos Vamos No Joder La curva De la leche 8.000 Bueno No está No está mal Vale 10.000 Vale 20.000 Bien 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 Vamos Ay No 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 Estaba tan cerca ya de conseguirlo Tío En esta curva lo conseguía Lo conseguía en esta curva Qué rabia Vamos a Joder Ahora tenemos que pillarle Tío Ahora no tenemos que pensar en derramar Es que No tiene sentido O sea Tengo que pillarle primero Joder Qué mierda No lo voy a pillar No lo voy a pillar Vamos Vamos Joder Pero es que Vale Vale Ya está Joder Solo por pillarle Tío Madre mía Qué pesadilla Vale Ahora vamos a pillarnos aquí unos cuantos puntos A cuarenta y un mil Ya estamos Lo tenemos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Lo hemos conseguido Joder Es que ha habido un rato ahí Uff Estaba muy apurado Estaba muy apurado Muy bien Vale Robi nos llama Claro No pasa nada hombre Mira joder Tenemos aquí mismo a A este Bueno vamos a Ya que estamos aquí mismo Vamos a dar la vuelta Y vamos a bajar nosotros mismos Podríamos hacer con viaje rápido Pero joder Es que está ahí mismo Venga vamos para abajo Vale Muy bien Muy bien Vamos allá con Spike El juego del camino más rápido Vale Vamos a toda leche Vale he salido delante de él Eso es bueno Vale son tres minutos de carrera Vamos a toda leche Vale ale ale Va con este coche por ahora Yo creo que debería ganar Debería Vale Joder Bueno Voy haciendo más quizás Que un borracho Tío Madre de Dios Muy bien Muy bien Muy bien Spike está todavía detrás Con lo que cojonudo No hay nada que preocuparse No creo que tenga mucha dificultad Esta carrera La verdad El coche a ver No es brutal Porque todavía no Ni lo he tuneado Ni nada En prestaciones Pero bueno Va bastante bien Va bastante bien Para luchar contra estos Va bastante bien Muy bien Vale Se os acerca un poquito Me he chocado un par de veces ahí Muy bien Muy bien Ya está Venga 10 de 22 Ya estamos en la mitad casi Una vez que pasemos la mitad Ahí viene un coche de frente Vale Son 3 minutos 16 Llevamos 1.35 Vale Vale Más o menos Estamos en la mitad Más o menos No Antes lo digo Antes me ocurre tío Antes lo digo Antes me ocurre Me cago en la leche Joder Que Que rabia tío Que rabia Antes lo digo Antes me ocurre A ver Venga Corre Corre Vamos Vamos Tengo que pillar Spike Tengo que pillarlo ya además No Que Que ha pasado ahí Oye Que ha pasado ahí Os juro que de repente Es como si explotase una rueda tío Que coño ha pasado ahí tío En dos En nada En 20 segundos Me he jodido la carrera entera tío Vamos a usar todo el nitro Porque Vamos Vamos Que puedo llegar antes Que puedo llegar antes 21 Vamos Sí Hemos llegado Hemos llegado Primeros al final 7000 Perfecto Y hemos entrado dentro del Del tiempo establecido Con lo que Bien Bien Vale A ver si subimos nivel 26 ya Misión completada Perfecto Vale No me va a llamar Spike Así En serio no me va a llamar tío Que sea rata Me cago en la leche Vale Vamos a ir aquí Otra vez a Spike A ver que nos dice Igual habrá No sé Será una carrera igual eh No sé Ahí ponía eso de reputación y tal Igual será otra carrera Aunque yo creo que ya En el siguiente No sé Igual Ya empezar Ya empezar a A competir ya bien No lo sé Puede que sí eh Un sprint Loco Motriz Gana los eventos con Spike Oh Vaya Mira quién es Deja en sitio al rey Oh Oh Vale Ahora somos varios eh Ahí está Spike Con el BMW Es el nuevo A ver aquí Nitro Vamos Te voy a pillar chaval Ey Me cago en la leche Cómo se me cruza este tío Vale Ya estoy primero Perfecto No hay de qué preocuparse Por cierto La policía habrá que hacer En el siguiente capítulo Así A ver si A ver si conseguimos Vamos 5 de 30 Bien Bien Está ahí Spike Pero bueno Creo que lo tengo controlado Así que Hola Soy yo Bueno Me preguntaba Qué estarías haciendo Eh Robin Y si quemamos un poco de rueda Un momento estoy hablando ¿Quieres quedar? ¿Con quién hablas? Adivina Dile que venga Cuantos más mejor Venga Que me dices Ahora yo Como te decías Y eso Nos vemos allí Vale Pues nos ha llamado Otra vez La tía Vamos a darle Nitro Vamos Que tengo la mía Vamos Cagada Cagada En la siguiente curva Tengo que adelantarle Qué mal Qué mal Vamos Arranca 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 ¿Cuántos nos faltan? Ah bueno Estamos en la mitad todavía Perfecto No pasa nada No pasa nada Todavía tenemos tiempo Para adelantarla Bien A ver si Las siguientes curvas No la cago Porque Joder Estoy cagando De alguna forma Que Ey Joder Joder Me están adelantando todos Vamos Vale Vale Tenemos que pillar Esos dos primeros Que yo quiero la pasta De esta carrera Pero vamos Me viene Que te cagas La reputación De la pasta De esta carrera Demasiado pronto Qué mal Qué mal Qué mal Sergio tío Qué mal Demasiado pronto Me he empezado a poner nervioso Tío Me he empezado a poner nervioso Ostras Ahora estoy Qué mal Estoy mirando ya El minuto Joder Joder Se me ha ido Tío Joder Ahora me pego Otro coche Esto no puede ser Tío Esto no puede ser No Vamos Están ahí Están ahí Venga vamos Quita Quita Que los tengo Vamos 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 Ay No Le tenía ahí Spike Tío Madre Dios No Qué mierda Tío Le tenía ahí Spike Lo tenía ahí Le tenía ahí Disponía de embrague Vale Vale Joder El skill Lo tenía Bueno Mira Tenemos aquí Un evento nuevo Aquí muy cerquita Espera Joder Tenemos aquí coleccionables Vale Vamos a coger los coleccionables En un momento Ya que están aquí mismo Habrá que dar la vuelta Habrá que entrar por otro sitio Por aquí Por aquí Vale Muy bien Uno menos Ahí estamos Y vamos a coger aquí Las piezas gratuitas Vale Y hemos cogido Muy bien Muy bien Una pieza gratuita Perfecto Vale Pues vamos aquí ya directamente Sí Voy a saltarme ya directamente Ahí Preámbulos Y nada Joder Qué rabia Tío Lo tenía ahí Lo tenía ahí En un momento empezaba a cagarla Y ya está Tío Ahí me Me he puesto nervioso Vale Este es de derrapes ¿No? Por grupos Este es derrapes Por grupos Si no me equivoco Así que Vamos allá A la carrera Vale Equipo Muy bien Aquí tenemos la primera Ah no Posición uno de tres Vale Es una carrera normal Coño Vale Vale Por vueltas Muy bien Vamos Lo interior Perfecto 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ah ya estamos En nivel 26 Interesante Ya hemos subido Al nivel 26 Muy bien Muy interesante Muy interesante No sabía que habíamos ya Estábamos en el 26 ya Uy Vale Se me acercan ya un poquito por detrás Así que vamos a Bien Cerca Está Estamos cerca De la segunda vuelta Aquí está la segunda vuelta Melissa Vamos gente Al lío Aquí empieza la fiesta La ronda 1 Miradla Para conocer los detalles Abróchense los cinturones Señoras y señores Vale La ronda 1 empieza Con lo que igual En el siguiente capítulo Vamos a por la ronda 1 Pero también tenemos que hacerlo La policía Tío Joder Que putada Que putada Tenemos que hacerlo La policía Los desafíos Son una mierda Tío O sea Como trofeos Son una mierda La verdad Ay mierda No he cogido Nada Nada bien Por lo menos Si los desafíos Pudieses sacarlos A la vez O sea Me refiero Que es que Cada día Te salen Tres desafíos Joder Es una Es un poco Un poco mierda O sea Porque tienes que hacerlo Al día Sí o sí No sé Y estos ya que son Bastante facilillos Pues habrán que aprovechar Muy bien Ya estamos ¿Eh? Vale Listo Listo y primeros Muy bien Muy bien ¿Cuántos han dado? 7.000 Muy bien Muy bien Y reputación Vale 26 Todavía no hemos llegado A 26 y medio Pero bueno Va bien Va bien Perfecto A ver Tenemos otra llamada Muy bien Lo que voy a hacer ahora Es ir a por la policía Vamos a sacarnos ya A ver Espera ¿Qué desafíos se dan? A través de tres controles Haz que te pongan una multa De dos mil quinientos Por golpear a la poli Escapa de una persecución Tras haber estado a punto De ser arrestado dos veces Joder Eso es peligroso ¿Eh? Eso es peligroso Porque Uff A ver si te van a arrestar De verdad Ahí Sin querer A ver si tenemos Algún Poli por aquí Eh Tenemos un coleccionable Por aquí Qué guapo Horizonte de aventura Muy bien Vale Aquí Mira joder Estamos aquí Al lado de una misión Pues venga Vamos a hacer esta misión Joder Ya que estamos aquí Muy bien Supongo que sea cinemática ahora Estas suelen ser cinemáticas normalmente Así que vamos a ver Ah no Que tenemos que mejorar el coche Sí 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 Ya me acuerdo Joder Sí Igual me compro los otros coches ¿Eh? Los que tengo ganas Pero claro Ya voy ganando tanta pasta Ahora mismo tengo Tengo exactamente A ver un momento 109.000 Tengo eh Claro El primero Es el Evo El que quiero Que el Evo Son 30 y algo Mil 35.000 Y el siguiente El Skyline Que son 49.000 Pero claro Luego tenemos coches Mucho más rápidos Guau Como el Corvette O Joder El Nissan GTR O Guau Es que tenemos Por 112.000 este Joder 3,36 475 caballos Tío Ostras 562 caballos 333 325 Guau 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 Claro Y Joder Es que este está El A22 Está muy Muy lejos Tío Está muy lejos 700 caballos Guau Ahorramos para este Guau Voy a ahorrar eh Voy a ahorrar Voy a ahorrar Si Si Venga Vamos a ahorrar Y vamos a meternos Vamos a meternos En el primer desafío Este de las El primer desafío De De las carreras Estas De las 15 carreras Estas No se como Suceda Osea Si pierdes una vez Tienes que volver a empezar O O puedes repetir Las carreras Bueno supongo que podrás repetir Porque si no Ostras Volverá a empezar todo Me parece un poco heavy ¿No? Guau Vale El coche está arreglado Eso está cojonudo Vale Eh Espera un momento Si por aquí No hay ninguna gasolinera Cerca de aquí Lo digo Bueno Vamos a empezar Vamos a entrar aquí Vamos a viajar A ver De que va Por lo menos Para ver de que va Porque me parece Me parece interesante Ver de que va esto Apaga la asistencia De frenar Para dejar En cuanto toque Los frenos De derrapar En cuanto toque Los frenos Vale Vamos a empezar esto A ver A ver de que va esto Nuevos chicos A la ciudad Supera el Edith Challenge 1 Son penosos Tío Madre mía Oye Pringao Seas tú Capullo Que no me llame Pringao a mi Vale Vamos Vamos Ostras Aquí los coches Pues mira el primero Chaval Mira el primero Chaval Vale Tenemos persecución Así que podemos aprovechar También para la persecución Vamos Joder Es que no puedo pillar Eso que creo que Estoy haciendo una buena carrera O sea Por ahora estoy haciendo una buena carrera Y la verdad que Buah No puedo O sea El coche no da para más El coche no da para más Señores El coche no da para más El coche no da para más Pero bueno Es que Es que Corre mucho más que yo Corre muchísimo más que yo Esos dos Van a dar toda leche O sea Es que Buah Encima me pillo La camioneta por aquí Tío Nada Nada Voy a tener que mejorar el coche Voy a tener que mejorar muchísimo el coche Además Buah La he cagado Nooo No me digas que me he dejado uno Tío Me he dejado uno Tío Bueno Abandonamos Abandonamos Porque me he dejado ahí uno No hay Hemos visto que no hay posibilidad de De Espera un momento ¿Dónde estoy? Mira Voy recto No hay posibilidad de De esquí O sea De ganarles Por lo menos Por coche No hay posibilidad Y Vamos a intentar Vamos a intentar Tres controles Superar Multa Vale Vamos a intentar Coger un policía Y Machacarle A ver si A ver si hay alguno por aquí Ah No encontraré ni uno Siempre encuentro Y ahora no encontraré ni uno Ya veréis Siempre pasa lo mismo Venga ¿Dónde hay un poli, tío? Venga Tiene que haber algún poli por aquí Venga Vamos Ah No voy a encontrar Yo creo Yo creo que vamos a dejarlo aquí Vamos a dejar aquí Capítulo Porque no encuentro ni un poli Y Lo que hemos visto es que Está bastante chungo la cosa Está bastante Bastante jodido Está La cosa aquí Yo pensaba que con mi coche Por lo menos Las primeras rondas No sé si vamos a poder pasar Pero No va a poder ser Así que nada Yo creo que vamos a dejarlo aquí Si no son polis estos No son polis Así que nada Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado este capítulo Si os ha gustado mi favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente Adiós Adiós